La banda sí, pero ¿dónde? ¡El Duibonde! Una apuesta llena de color, de imaginación, de sabiduría y con mucho talento. Más de tres años, más de cien colegios de toda Andalucía y más de mil amigos y amigas como tú en un proyecto original. La banda en tu cole. Hola, ¿tú qué es lo que eres? Yo soy una patata y yo me llamo un papi porque soy el hijo de Don Papón y Doña Papa. Un espacio exclusivo para que nos cuentes todo lo que a ti te interesa y cómo a ti te gusta a través de tus propios vídeos. Una escuela única para desarrollar todo tu talento como guionista, productor, actor o actriz o cámara. Y con tu propio espacio en la televisión pública de Andalucía. ¡La banda en tu cole! La banda en tu cole. Una aventura distinta que te ofrece cada fin de semana la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la Radio y Televisión de Andalucía. No te la pierdas. Y si te la pierdes, búscala en Canal Sur Más. ¡Adiós! La banda en tu cole. La banda en tu cole. Socios, para ir en bicicleta lo primero que hay que hacer es parecerse a un ciclista de verdad. Es decir, con las mañas y los bidones de agua. No me refiero a ir bien equipado en cuanto a seguridad. ¿Y qué es lo primordial? Pues hay dos cosas fundamentales. Una, el casco. Aquí está. Y la segunda, las luces. Hoy nos vamos a centrar en el casco. El uso del casco es obligatorio para menos de 16 años, tanto en ciudad como en vías interurbanas. Por supuesto, el casco tiene que estar bien colocado, que se ajuste bien a nuestra cabeza y bien abrochado. Por cierto, y decirle a los adultos que aunque tengamos más de 16 años lo ideal es llevarlo siempre, ¿eh? Aunque sea en vías interurbana o en otra distancia. ¡Ay! El casco es un elemento esencial y en caso de caída no puede salvar la vida, ¿eh? Ya no tienes que tener el mando para ver la banda. En la nueva web de la banda lo tienes todo cuando y donde tú quieras. Ventajas exclusivas para los socios. Un correo electrónico seguro para menores de 14 años. Concursos donde participar y ganar. Eventos que no te puedes perder. Grandes promociones para disfrutar en familia. Y una tele solo para ti. La banda televisión. Apúntate a la web de la banda. Donde tú mandas. La banda televisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el pez que huele mucho? El pez tos. Vamos a ver, ¿tenéis lápices, gomas y cuadernos? ¡Sí! Vale, vale, perfecto. ¿Y ganas de divertiros? ¡Sí! ¿Y de conocer nuevos amigos? ¡Sí! Pues, ¿a qué esperas? ¡Bienvenidos a la banda... ¡En tu colegio! ¡Hola! ¡Hola! Soy Laura y soy portera. Se me está ocurriendo que puedo enseñaros lo que hago. Pero esta no es mi portería. ¡Ahora sí! ¡Qué rico os enseñe! Paso uno. Posición de base. Presionamos la pierna y distraemos con las manos. Paso dos. ¿Cómo tirarse? Desde la posición de base, presionamos la pierna y tiramos. ¡Vamos con todo! Paso tres. ¿Cómo tirarse a media altura? Desde posición de base, presionamos rodillas y saltamos. No siempre se puede parar. Paso cuatro. ¿Cómo parar penalti? Posición de base. Además de ir con las manos, distraemos con los pies. Yo también voy a intentar distraerlo. La huelga nos tiene que enseñar. Y si queréis saber más, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya está todo listo para hacer el gofre. ¡Vamos a echarlo! que bueno ya está listo vamos a echarle el chocolate y este ha sido nuestro programa de hoy nos despedimos hasta otro día adiós pegámonos que se nos hace tarde ¿os venís conmigo? y este ha sido nuestro programa muy guay pues vení que os voy a enseñar algunos trucos recuerda siempre protegerte del sol calentar entrenar un poco practicamos las tres posiciones y ya estamos listos para entrar al agua y empezar a surfear y ¡Gracias! 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 Cinderella, bring me a glass of water first This is invitation from you all Thank you To the royal dad? You? Would dear one? No way I am your pretty good mother ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mmm! 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 ¡Está quedando genial! ¡Tachán! ¡Ya tengo mi base para el País de las Maravillas! Enhorabuena, Sofía. Bienvenida al País de las Maravillas. Sofía, a merendar Pero, ¿dónde está mi tarta? Bueno, menos que mi madre me voy para la mejora merienda Manejando por las calles que me deshazte O viendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Albañesa A mí me gustan las gimnasias Pero las gimnasias artísticas A mí me gustan las gimnasias Y esto es mi medalla del Campeonato de España ¿Cómo nos gusta despedirnos a nosotros en la banda? ¡Aú! ¡Eso es! O lo que es lo mismo con un programa que quede para el recuerdo ¿Y quiénes son los únicos socios capaces de hacer un programa de tanta calidad? ¡Aú! Eso es O lo que es lo mismo Vosotros que sois los protagonistas Los mejores socios ¿Y dónde puedo volver a ver este programa tan suculento que hemos tenido hoy? ¡Aú! ¡Claro! ¡Aú! O lo que es lo mismo en Canal Surman Si es que no hay quien os gane Lo sabéis todo Así que acercaros chicos Porque nos vemos en el próximo programa ¡Decimos adiós! ¡Adiós! O lo que es lo mismo ¡Aú! 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 Put your pinky ringer to the moon Girls What y'all trying to do 24 carat magic in the air Hits and toes so bad Look out Pop pop is showtime 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 Guess who's back again Oh they don't know Gone time Oh they don't know Gone time I bet they know as soon as we walk in Showtime I'm wearing Cuban licks Yeah Design a mix Yeah Englewood's finest shoes Don't look too hot Might hurt yourself Know to get the color red the blues Oh shit A 50 kilómetros de Sevilla se encuentra La Reserva del Castillo de las Guardas Uno de los mayores parques naturales de Europa Donde conviven 100 especies distintas de animales Visítalas en su trenecito o en tu coche Disfruta de sus actividades familiares O de sus alojamientos rurales temáticos Haz tu reserva y no olvides el carnet de la banda Vive la experiencia salvaje en los parques Selvo Selvo Aventura, Selvo Marina y el teleférico de Benalmádena Una visita única para disfrutar en familia de la Costa del Sol Y no olvides tu carnet de la banda Promoción con descuentos para socios y familiares Consulta las condiciones en lavanda.es Si os ve muy contentos para ser lunes Si, no he enterado que los lunes y martes Podemos ir al cine por 2,50 euros ¿Otra de las ventajas de ser de la banda? En cualquier cine de Unión Cine Ciudad Presentando el carnet Y acompañado de un adulto que compre su entrada de precio normal Buenas, dos entradas normales y dos con el carnet de la banda Toma papi mi carnet Y palomitas La banda es el cine Vive un mundo de magia y diversión sin límites en Isla Mágica Los mejores espectáculos y atracciones para todas las edades Consulta las ventajas para socios y familiares No olvides tu carnet de la banda y siente la emoción ¡Gracias! ¡Gracias!